El Palacio de la Memoria es una técnica para recordar hechos, números u otras cosas como una lista de compras. Ha existido desde la antigüedad y también se conoce como el método de Loki. El campeón de memoria Marwin Wallonius lo usó para aprenderse en solo 30 minutos el orden correcto de 5040 dígitos binarios y una baraja completa de 52 naipes en solo 33 segundos. Así es como funciona. Cierra los ojos e imagina algún tipo de espacio físico familiar, como tu casa, escuela u oficina. Y luego agrega una imagen mental de lo que quieres recordar. Para recordar varias cosas, puedes usar diferentes habitaciones y visualizar cómo caminarías por ese espacio siguiendo una ruta específica. A medida que avances, coloca las cosas que desees recordar en lugares específicos. Idealmente, imaginar cosas de forma divertida o loca también ayuda a recordar. Una vez que hemos colocado todos los elementos que queremos recordar, nuestro Palacio de la Memoria está completo. El día que volvamos a nuestro palacio y queramos recordar lo que hay dentro, tenemos que volver a ingresar. Tenemos que concentrarnos, imaginarnos abriendo la puerta y recorriendo nuestra ruta. Una vez que pasamos por la ubicación específica que usamos para colocar nuestras cosas, el elemento volverá a aparecer en nuestras mentes. Intentemos recordar 7 ingredientes para hacer unos panqueques. 1. Abres la puerta y des una taza llena de harina junto a unos zapatos. 2. Entras en el dormitorio. En tu cama, duerme una cucharadita de polvo de hornear. 3. En la sala de estar se encuentra un enorme huevo viendo la televisión. 4. Y encima del televisor hay una taza de leche. 5. Vas a la cocina y ves 6 cucharaditas bailando alrededor de una botella de aceite vegetal. 6. Sales de la casa y entras al jardín, pero está lleno de cañas de azúcar y en el medio una cucharadita vestida de jardinero. 7. Te das la vuelta para revisar el baño. Lo único que queda es media cucharadita y sal. 7. Pruébalo tú mismo. Cierra los ojos y piensa en un lugar familiar como tu casa. Ahora, enumeraremos lentamente 7 números. Mientras caminas por tu espacio, coloca cada uno en una ubicación diferente. ¡Vamos! 2. Tres. 14. 1. 5. 9. 2. 6. Ahora, vuelve a visitar tu palacio. Luego, escribe en los comentarios a continuación lo que puedes recordar. Por cierto, si quieres memorizar pi u otra cosa durante más tiempo, olvídate de esta técnica. Apaga la pantalla y comienza. No hay nada mejor que aprender haciendo. Si este video te resultó útil, mira nuestros otros videos y suscríbete. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a nosotros en patreon.com barra sprouts. Para más información y contenido adicional, visita sproutschools.com.